¡Suscríbete al canal! Y un Visa Crew Blaze que estuvo trabajando de muy buena manera para poder cerrar esta selección. Y a mí me ha sorprendido que G2 Gozen en la defensa, es verdad que ha metido cinco rondas, pero muchas de ellas han sido, pues por individualidad, principalmente de Amy, que ha sido la jugadora que ha mantenido a G2 Gozen, pero sobre todo en el side de A, no me ha gustado en absoluto cómo lo han defendido en muchas ocasiones, sobre todo en situaciones como en esta ronda que acabábamos de ver, era un 5 para 3, siguen piqueando Petra y Rescue, mueren las dos, y Mimi en vez de echarse para atrás, que seguía en el side de A, en vez de echarse para atrás, jugar retake, porque sabe que están viniendo, se queda sola en el side, le tiran la paranoia, se la come y muere, y es un 2 para 3 que deja la ronda muy difícil para G2 Gozen, o sea, situaciones en las que, o Petra también, que se queda sola en el side, y en vez de echarse para atrás y jugar retake con la utilidad, se queda en el side, y eso lo ha aprovechado muy bien Visa Crew. Es que por el lado de las rondas que han ganado las chicas de G2, no he sentido tanto que sea tanto cuestión de individualidad en muchas de ellas, en esa defensa, sino que al principio se las notaba más coordinadas, más pendientes de cómo podían, como equipo, solventar la situación, pero después empezamos a ver a unas chicas de Crew que aprenden a no tener respeto, que se envalentonan particularmente después de la pausa, y que a partir de ahí empiezan a descolocar esa coordinación de G2. Creo que ese es el punto clave, ¿eh? Como Visa Crew Blaze no se achica, no tiene respeto por la escuadra de G2, y aprovecha muy bien esos vacíos que dejaba G2 Gozen en el sector de A constantemente, era un sitio que quedaba abandonado, y que cuando trataban de hacer alguna propuesta de retake, era como por gotas, o sea, iban apareciendo algunas jugadoras de G2, nunca como en una planificación, en algo tal vez más preparado, en sincronía, con los recursos y las utilidades disponibles, aún cuando tenían buenas jugadoras que estaban vivas para el momento, y mientras tenías a ese G2 Gozen tratando de buscar el retake, Dots ya te había comido todo el espacio, tenía el ángulo, conseguía las bajas. Pero hablamos mucho también de lo que es el papel de Dots, pero para mí la clave, y lo veíamos en estadísticas de este mapa, es la capitana, Biasica, que no solamente estuvo teniendo un performance increíble, de cómo estaba consiguiendo esas bajas, resolviendo muchas veces en situación de desventaja, sino que creo que en cómo estuvo organizando el equipo y moviéndolo, fue un punto clave. Me parece especialmente crucial, lo he visto en muchos puntos del enfrentamiento, pero quería destacar, ronda 17, tiene Crew una ronda eco, en la que deciden hacer un stack en A, que para empezar les funciona maravillosamente, porque ya empiezan con ventaja, pero después a partir de ahí G2 dice, vale, nos hemos encontrado con un stack, movimiento rápido para B, eso lo anticipa Crew, también interpreto con el de Biasica, el mover al conjunto hacia el site de B, donde por un lado está Biasica con su definitiva sacando una baja, recordemos, es una eco importantísima, y luego Dots adelantada en la esquina de B, consigue recibirlas con esa buena lectura y terminar de hacer una multi kill para terminar con la ronda y hacer el eco. Es que ha sido una ronda que terminaba de confirmar que este mapa era de Crew. Esta ronda que estás comentando, la que estamos viendo, con la Baki, además, la triple, además, ha tenido tanto miedo G2 Gozen de comerse un posible stack y demás, que al final la ronda, si no la perdía por las kills de Dots, la perdían por el tiempo, porque se acaban sin tiempo para plantar la Spike, una Dots que en el duelo, en el head to head particular contra Rescue, el duelo de Neons, paliza mesopotámica, la que le ha pegado Dots a Rescue, es que no ha habido chances, 28-16 que ha quedado Dots. Y no sienten, de hecho, que hasta cierto punto, ya cuando las cosas empiezan a colocar cuesta arriba para la escuadra de G2 Gozen, era un equipo de MMA respetando, de hecho, un poco más a esta visa Crew Blaze, tomándose más tiempo para generar alguna entrada, como con más pausado, tratando de evitar de cierta manera los duelos contra Dots, o si van a buscarlo, que sea como en un 2 contra 1 versus Dots. Sí, totalmente. Y, a ver, estábamos comentando mucho ahora el tema de cómo se han visto un poco descolocadas por la falta de respeto de Crew, pero aparte de eso, también tengamos en cuenta, es un mapa en el que Visa Crew se sienten especialmente cómodas, Visa Crew, lo comentábamos antes, ya vienen de haber estrenado el stage, están menos frías, y aparte vienen de hacerlo con muy buenas sensaciones, así que están in the zone, digamos, en la zona ahora mismo en la que se sienten poderosas y es genial verlas en ese estado. Pero también hay que tener muy en cuenta que G2 no te puedes fijar nunca, y que ha jugado probablemente mucho en otra cara. Vamos, el mapa es su selección, precisamente. Ahora nos vamos a mover a lo que es el C-Sunset, que es el mapa de selección por parte de G2 U-Ozen. Sabemos que también está la experiencia, habíamos ahí a Mimi y a Petra, muy tranquilas, sonrientes, sabemos que son bastante peligrosas, y ahora hay que ver cuál va a ser el planteamiento en este pick, que es su pick. Sí, porque además, si hubiese habido algún cambio de composición por parte de Visa Crew, G2 ayer ya tuvo el chance de hacer ese Counter-Stat, hubiese tenido el chance, no ha habido cambio, no hubo cambio, así que el trabajo previo que ya pudo haber tenido G2 U-Ozen lo puede mantener de cara al día de hoy contra Visa Crew, que ya mostró este mapa de Sunset en el día ayer, nuevo Sunset con cambios en el mapa, distribución de zonas y demás. Y a ver qué tiene G2, porque este, si no es su mejor mapa, es uno de sus dos mejores mapas, el Sunset de G2 U-Ozen es una barbaridad. Y también tengo ganas de ver si tienen algo preparado, algún cambio, algo por el estilo. Me ha sabido a muy poco lo que hemos visto de G2 U-Ozen en el mapa de Haven, me esperaba muchísimo más de ellas. Y este mapa de Sunset es el que decide la serie. Y además es un mapa de Sunset en el que, por supuesto, vamos a volver a ver a Dots con la Neon, así que tengamos en cuenta que viene muy calentita con este agente. Hay cambio en la composición de G2 U-Ozen, van a jugar con Fate en manos de Petra, venía jugando con el Soba, así que va a entrar ese nuevo agente. Para buscar también, de cierta manera, de negar a lo que es la Neon, porque precisamente con ese capturar, tal vez en alguna entrada rápida, buscas contrarrestar ya no solamente con el bridge, sino que con este capturar dos elementos para parar a una persona que les está complicando bastante las cosas. Tienes, aparte, como tú decías, el bridge y la fate, pero aparte los astuos de la Neon. Sí, puede estar bastante complicado. Nuevamente vamos a tener entonces ese choque de rescue en contra de Dots. Creo que también es un partido importante para Romy y Micaela, que van a estar jugando ahí desde el lado del bridge y el cypher, que sabemos que son bastante clave para poder dominar alguno de estos espacios. Una escuadra de G2 Gosen que está buscando ahora poder cerrar en este mapa de Sánchez y buscar un empate. Empieza además Visacru desde su mejor lado en este mapa de Sánchez, que es el ataque. Ya lo estamos viendo, 76% de win rate desde el ataque. Un buen bando para ellas puede dejar el partido prácticamente visto para sentencia. Total. Y me callaría la boca, mira, me tocaría hacerme mucho cargo de haber dicho que G2 iba a ganar 2 a 0, porque realmente no esperaba para nada esta cara. Ya ha ganado Cru ese primer mapa, dejaba yo ya la ventana abierta. Pero si esto es un 2 a 0 de Visacru, más que allá no puede estar mi boca a partir de aquí. Es más, lo importante y donde sí que hay una clasificación de verdad es en Mimi y Petra. En la pregunta. Ahí hay una clasificación en juego. En las predicciones no. Y recordemos que teníamos efectivamente la pregunta de la serie de qué dúo se iba a llevar más baja. Si Mimi y Petra. Que gara Visacru, pero Mimi y Petra a 0,30 kills. Que también... Esa es la competición que importa. Un último punto importante que ha sido las rondas de pistolas para la escuadra de Visacru Blaze, que de hecho en el mapa de Hevin terminaba ganando las dos y creo que le ayudaban a obtener esa ventaja, considerando que fue un 3-8 esa ronda de pistolas, esa eco, cuatro ronditas que le venía bastante bien. Y que se nota que se la han trabajado bastante, sobre todo cuando de repente tienes que construir esta economía ambas a veces a alguna operator, a también darle recursos a esa duelista. Así que van a ser clave del arranque para este enfrentamiento. Nos vamos ya entonces al Sunset. Cantor y Thais, ¿están preparados? ¿Cómo no están preparados después de la partida que acabamos de ver? ¿Cómo no están preparados? Cantor, por favor. Se viene un mapa también excelente e increíble. Y me levanta mucho más ahora si el ánimo saber ahí que es un mapa excelente de proteger 2 y que puede estar complicado. Por ahí tenemos serie larga. Bueno, sí, ojalá. Ojalá lleguemos al tercer mapa. La verdad, porque los dos equipos han venido con absolutamente todas las condiciones para poder llevarnos a ese punto. Es mapa selección de la escuadra de MEA. No hay que olvidar eso. Cambian la composición. Lo mencionaron también, Uri, ahí en la mesada de análisis. Y quiero ver ahora con esta compo, trayendo la Fate, qué es lo que quiere mostrar G2 Gosen. Qué es lo que quieren venir ahora a probar en contra de Visa Crew Blaze. Pero nos vamos entonces a la primera ronda, Thais. Dice el ataque de Cruz, la defensa de G2 Gosen. En esto que está 1 por 0 a favor de la TAM. Ahí está entonces Fina Crew Blaze arrancando de este lado atacante. Y tiene que ser muy efectivo. Lo mencionamos. El gran trabajo que vieron haciendo durante todo el año. Y ese win rate, mal 70% de este lado. Tienen que ser así marcar la diferencia acá en Sunset. Ya lo ponemos a corta distancia porque ya está buscando a la escuadra de G2 con Rescue, gol negón en sus manos. Buscar este primer choque, el 1 para 1. Se prepara entonces Giovanni. Ahora sí podría encastar con la paranoia para que pueda salir Rescue al choque. Buscar la primera esquina y la consiga. Excelente la segunda para eso también. La tercera no llegaba porque Romy la cortaba en seco. Pero Micaela también lograba hacer el intergambio contra Mimi. Ahí está entrando de a poquito. Cuidado Micaela porque tiene también la otra cifra demasiado cerca. Está con Amy por el menos el 1 para 1 y rotación de Visa Crew Blaze. Ahora se ve el movimiento hacia el sector de B. Atención porque allí está el setup defensivo también a manos de Amy que las está esperando desde la zona de Boba. Le quitan la cámara. Viene el plantado de la Spike. En cualquier momento se va a concretar a manos de la escuadra de Visa Crew Blaze. Sin embargo, están esperando a ver si de pronto pueden quitar algo más del setup. Sí, logran hacerlo. La concretan. Ponen cámara ahora para el post-plant. Y esto tiene que venir ahora a responderlo. G2 goes en cuidado porque Conir tiene la información. La paranoia también para poder denegar un poco ese push agresivo que viene a manos del rival. Intentaba correr. Casi que se armaba una muy buena micro por allí. Paranoia junto con falla sísmica pero no fue suficiente. Hay un cable que va a molestar. Hay un cable que va a incomodar. Sin embargo, ya lo quita la escuadra de G2 goes en. Es un 3 para 3, Thadis. Se viene la retoma entonces también de parte de Visa Crew Blaze porque en cualquier momento empieza el defuseo de G2 goes en, por supuesto. Sale con toda eliminación de parte de Amy. La respuesta de Micaela. Quedan los parados. Todo el aparejito viene a buscar. Entonces la eliminación de Amy aquí se ve. Termina cayendo la triple de Micaela. Solamente queda Pitra para el defuseo. Búscalo uno para uno. Lo hace perfecto. Empieza a defusear pero la cámara en su pipa. Espera entonces ahora deja. En tiempo no le va a dar. Elimina a Pitra pero la ronda de pistolas es de Visa Crew Blaze. Nuevamente lo decíamos. De momento 3 de 3. Se cumple. Se cumple otra vez. Una pistol round y muy inteligente allí Micaela jugando con ese timing. Dejando la cámara en el spot al lado. En su pipa se la dejó. Cuando estaba plantada la Spike después de que Rescue se abría muy bien hacia la zona previa de A. Sacaba unas bajas bárbaras. Dejaba a esa escuadra de Visa Crew Blaze muy condicionadas. Y al final lograron la rotación. Lograron ir a poner esa Spike en el suelo guardando recursos muy importantes. Porque fíjate que también hicieron mucho tiempo con esa réplica de Romy para que la Spike no fuese tocada. No fuese golpeada. Quiere venir a buscar. Quiere venir a buscar. Pero la vieron a Dox y retrocedieron. Se pone picante. Aparece la réplica. Entonces ahorro el ataque de Visa Crew Blaze. Tiene toda la pinta para este Side B. Donde está esperando G2 a punta de pistolitas. Querrán ir al encuentro en caso de esta entrada de Visa Crew Blaze. Se termina ejecutando en el Side B. Por ahora lo importante es que Micaela acaba de hacer toda la limpieza en el Side B. Y dice, che, no hay nadie. O sea, están todas semillas. ¿Las comemos o no las comemos? ¿Qué hacemos, chicas? ¿Les va comiendo por las espaldas Micaela? Pues una gran entrada. Ahora creo que Visa Crew Blaze no va a elegir el camino más cómodo por lo visto. O sí, puede ser. Ya se la cantó. A menos que quiera ir a eliminar rápidamente a la escuadra de G2. Pero creo que un intercambio de repente no tan necesario. Aparece bien así que entonces ahora sí con el búho drone sacando la información. Tiene encantada poder ir a la posición. Y después de que Micaela dice, te lo juro que no hay nadie. Pero te lo juro que está vacío. Empieza la rotación de Visa Crew Blaze rápidamente. Con 47 segundos más que suficientes para poder hacer el plantado. Sí, esto ya lo hemos visto también con G2. Y es que cuando pierden la pistol apuestan también por hacer un semi-stack o un stack completo cediendo el espacio del otro lado. Cediendo el espacio de la otra ala. Cediendo el otro side. Lo vimos también en esa ronda de pistol cuando estaban defendiendo en el mapa de Haven. Donde se quedaban hacia la zona de corta de A. Veían que no podían hacer nada. Y directamente se iban a detonar con la spike. Vamos a ver qué puede pasar ahora en esta ronda. Donde quieren de pronto venir a sorprender. Atención con eso porque se pueden abrir en cualquier momento. Pero la está esperando por ahí Micaela. Se escucha el castigo de Micaela. Disparo. Espectra en mano y adiós. Le dicen a Resquio. Cuidado con Amy. ¿Qué parece? Atención con Biasica. Tiene la Sheriff. El tiempo que favorece de momento la escuadra de Crew. El colateral de Biasica sacando a Amy a peta de la ecuación. Dejando cada vez más las cosas a favor de su escuadra. Pero Vania logra llevarse la vida de Biasica. Logra reclamarla. Al final la ronda será para Visa. Crew Blaze que se quedan con armamento importante de cara a un potencial bonus round. Importante en ese momento. Pero G2 igual va a terminar detonando según la spike. Y bueno, por lo menos dentro de todo logra su cometido de bajar a dos armas. Creo que no eran igual tampoco tan fuertes dentro de todo. Visa Crew Blaze está bien armado para lo que puede ser la defensa de esa ronda de compras fuertes de G2 que se viene ahora. Y que debería ser también el quiebre de lo que viene siendo este match. El igual que lo plantearon en el mapa anterior de Heaven. Por ahora, gran intercambio que se mostró en este momento. Biasica defendiéndose a Flor de Piel. La primera caída igual de la delista, pero no pasaba nada. 2 a 0 para Visa Crew Blaze. Y aparece la ronda fuertes para la escuadra de G2. Mucho cuidado con esto del otro lado. Visa Crew Blaze solamente va a tener dos bandas, una Bulldog Spectre y Sheriff. A ver qué pasa acá. Muy importante lo que puede ser esta ronda. Ya se viene el movimiento ahora también distribuido. Visa Crew Blaze esperando a ver si de pronto hay algún push del otro lado. Pero no es el caso. Intenta quitar un cable que todavía no saben dónde lo tiene ese setup defensivo que obviamente con los cambios que tiene este mapa de Sunset. Cambian, se mueven un poco también más. Gastan la réplica también y hace que Biasica se movilice. Pierde el duelo. Amy lo graba. Lograba hacerlo de manera correcta. También hace el sector centero. Micaela, Biasica que quiere venir a conectar y lograba hacer algo de daño también en contra de Amy. Aparece el asalto neural y están allí confirmando la información. La data que ya la tiene Micaela y toda la escuadra de Visa Crew Blaze. A ver entonces cómo pueden aprovechar esto. Pero Petra le dice que no a Biasica. Tres para cuatro ahora, Vitáis. Así es, no parece fácil. La acechadora entonces para la zona de medio está esperando. A corta distancia, por supuesto, excelente de Konir. La visión justita por el intercambio de Mimi. Va a dejar entonces en ventaja al escuadra de G2. Momento de resolver para Visa Crew Blaze. Con 35 segundos. Spike en las manos bastante. Lijos por ahora podrán ejecutar para esta idea. Pero hay que quitar del camino a Bania. Y en camino a Amy Mimi. Se pueden ahí percatar de que la entrada se viene para esta primera letra de Glavisidaria. Cuidado con esto. Entonces van a juntar la fuerza a la escuadra de Visa Crew Blaze. Pero puede ser una encrucijada. Si no ejecutan rápidamente la rotación de la defensa, podría ser bestial. Empiezan con el plantado del SPA y le quieren ahora sí cancelar. Pero no era posible. A pesar del estuneo que se cancelaba. Cuidado con esto. Aparece Bania ahí desde el angulito. Podría ser bueno. Parece que no se la están esperando. Pero no ha limpiado Visa Crew Blaze. No te lo puedo creer. Adelantada de Micaela. Tenía que son los buenos de Mimi. Y ahí estaba Bania para limpiar. Primera ronda para G2. Bania que se quedó en graffiti. No hizo ni un solo ruido. No aguantó la respiración allí. No sabía tampoco Visa Crew Blaze dónde se encontraba Bania. Y es un G2 que aguanta muy bien en una ronda que podría haber sido perfectamente para Visa Crew Blaze. Pero que al final lograron sacarle aquí las jugadoras de EMEA. 2-1 el marcador. Ronda que era de transición también. Sobre todo porque Dots creo que al momento que toma ese duelo con Amy, donde lo llegue a ganar, estaremos viendo de pronto otra cosa. Sabes que al final E2 lo supo hacer muy bien. Supo responder muy bien. Creo que eso pasó también en el primer mapa. Como que Abby venía dominando muchísimo. Y cuando pudieron ganarle el duelo ahí, cuando Dots empezó a encender y todo le salía bien. Ahí es cuando Crew también empieza a levantarse mucho. Creo que siempre tener a Dots es un bastión fundamental. Tenerla bien encendida y acertando balas por cabeza. Pero bueno, mientras tanto nuevamente la iniciativa para Crew será mostrarse en este 6 de B. La adelantada de G2 en A. Podría cantarse información relevante. Coner que se encuentra totalmente sola. El humo que se va. Puede visualizar, aparece la acechadora. Le van a tirar a con todo la paranoia. Termina por esconderse. Puede volverla de la misma manera, pero sabe que le podría llegar a piquear. Acaba de cantar la información para Visa Crew Blaze. Por ahora también para G2. Ojo que podrían decir, bueno, solamente había una. Será más de una. Y esconde la Micaela. Le vuelan al sombrero Rescue. Percatándose de la Lurker. Ahora está la entrada que puede ejecutar Visa Crew Blaze en un 6 que parece limpio. Qué dolor lo de Micaela porque había ganado bien el espacio. Pero es un pequeño movimiento, un micro movimiento. Por el que no puede pegarle al final a Rescue que saca la baja. Y sabemos muy bien de ese potencial que tiene Rescue para poder pegar. Vanilla que se encuentra hacia la zona de backside. Completamente caleada su posición. El intercambio de Cori para poder hacerlo. Pero Petra muy atenta también dejando las cosas claras. Movimiento correcto. Es un 2 para 2 porque Romy podría llegar por la espalda allí. Atención porque aparece la réplica. Obliga también a que se muevan aquí las jugadoras. Intentaba evitar el flash pero no funciona porque Petra la castiga. Utilizan, invierten aquí también recursos para poder llevarse la vida de Connie Ir. Que ahora decide esperar, se bustea. Está guardando, juega con calma. Le chutean, le están desactivando a la Spike y no sabe esto. No tiene la información, no está escuchando absolutamente nada. ¡Desactiva a la Spike G2! Petra al final con 3K. 2 por 2 se encuentra la partida. Empate parcial. Muy bien implementado, ¿no? El tema de la definitiva. Bien cantado para neutralizar completamente a Koir. Que encima es una de las jugadoras más expertas en los clases. Así que no creo que a veces sea un desafío muy difícil para ella. 50-50 podríamos haberlo planteado en el momento. Pero con la definitiva lo hizo excelente G2. Toda una coreografía perfecta y muy bien armada de la rotación de la defensa. Para poder cerrar este puntito a su favor. Y poder levantar un poco más ese marcador. Vamos a ver entonces por ahora cómo lo plantea. Canes de seriedad todavía. No es una victoria esto. Van un mapa abajo. Tienen que seguir peleando los G2. Quiere la victoria. Tienen que ganar este mapa y llevarlo al de Saig. Ahora aparece entonces. Ahora sigue la pausa táctica. Técnica de parte de G2. Sí, tenemos la pausa. Sí. De parte de G2. Vamos a ver porque igual... Puede que no se sientan cómodas con algo, ¿no? Acaban de igual sacar una ronda. Que es importante. Quiero ver... Espera. ¿Es la técnica? Tiene pinta de técnica, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, acaban de ganar la ronda. Sí. Se están acomodando. Técnica, técnica, técnica. De los headsets. Sí, esto tiene pinta de pausa técnica. Mira, Mimi. Ahí ayudando también a... A dejar claro todo el tema de audio. Mira que cuando estuvimos ahora en Monterrey en Ascension, estuvimos haciendo como... A ver, el test de audio y todo el rollo. Sí. A ver, jugar con ese doble headset, por así decirlo. O sea, con ese doble audio. Ah, con el ruido fuera. Con el ruido blanco y debajo el audio del juego. Buah. A ver, es cuestión de costumbre. Es incómodo. Yo no podría, te lo digo. Es incómodo. Bueno, es de costumbre, pero sí tiene ahí su reto detrás. Bueno. Con Rescue ya lista. Después de que Mimi le ayudara allí a cuadrar su audio, yo creo que en cualquier momento volvemos, ¿eh? Sí, sí. Ya estamos listos. Entonces, para retomar, agradecemos un montón a la gente que nos acompaña en la transmisión. Empezamos desde tempranito. Tuvimos un gran partido. Una victoria de MIBR en 2 por 0. Excelente. Frente al score de Giants. Después seguía con este gran partidazo. Creo que el día de hoy todos los enfrentamientos son muy picantes. Sí, total. Este de Crew versus G2. Y después tenemos también a Shopping. Y para ver, León. Contra Falcons. Contra Falcons. Ve, así que va a estar demasiado lindo. Y también estamos viendo a los que fueron campeones de los Game Changers de 2022 y 2023. Que es la escuela de G2 que está jugando ahorita mismo de local. Y después Shopping fue rebelión a continuación. Es que es un día para... Honestamente, si a uno le gusta el Valorant, parce, hay que sentarse a ver Valorant hoy. O sea, ayer y hoy. Si no te gusta hoy, viste. Dos días para sentarse a ver tres series de mejor de tres es una locura. Ya después de eso, bueno, empezar las jornadas de dos mejores de tres por día. Se reanudan las acciones. Estamos en ronda cinco. Está ahí, cuidado con dos. Ya terminamos sentando. Aparece Mimi junto con Amy. No le permiten ahora a Dodds moverse. Micaela, caleada por completo. Levanta la Bucky. Empieza a correr. Petra que frena. Había Sica que intentaba también internarse. Pero al final quedaba corta. Intenta suelar, pero tampoco puede hacerlo Micaela. Y la ronda Flawless. Cae muy rápido por la escuadra de G2. Buena ronda. Una ronda que no dura nada, ¿eh? Buena ronda Flawless de parte de G2. Y la respuesta ha sido instantánea. Dios es el que Dodds salía a la agresiva. Con esta escopita. Buscando entonces ahora poner las cosas un poquito más complicadas. Pero los ángulos, la limpieza y el trabajo en equipo de parte de G2 terminan siendo totalmente triunfadores. Inclusive con esta pistola que saca Reggio a pesar de tener armamento. Siguen con seriedad, pero por supuesto manejándolo de la mejor manera posible G2. Sacando una ronda por encima. Y ahora sí. Pausa táctica. Que se viene de parte de la escuadra de Cruz, si no me equivoco. Dice... A ver, en las pantallas dice como pausa en diferentes idiomas. Mola. Mola. Mola, según me dijo Pepe, nuestro querido. ¿Qué hacer? Del otro lado dijo que es en turco, si no me equivoco. Ah, sí. Dijo Bebe. Tiempo muerto, sí, sí. Ah, si lo dice Bebe, yo le creo, ¿eh? Yo le creo a Bebe también. Completamente, completamente. Bueno. Ay. El time out, el tiempo muerto, la pausa táctica para la escuadra de Vise Cruelais. Porque entienden que ahora tendrán compras completas, ¿eh? La ronda que viene a continuación será de full armamento. Y a ver, ya no le está funcionando tanto correr a Dodds con lo que pueden hacer. Creo que igual pueden habilitarlo un poco mejor. Tratar de, con la falla sísmica, darle esa habilitación, con la paranoia darle la habilitación. Y seguramente, esto es lo que están hablando, como, ok, vale, ¿qué recursos vamos a utilizar para poder habilitar a nuestra neón? Y quiero ver qué puede proponer diferente, creo, ahora por esta ronda que viene. Estamos. Tres rondas consecutivas para la escuadra de Higidos. Sí, sí. Y estamos acá de frente, entonces, para vivir lo que es una definitiva para Connie y Romy, que podría conseguir el treno rodante. Importante para este lado de Cante. Y Rescue nuevamente con la definitiva también. Esa me da miedo, ¿eh? La potencia máxima de parte de Rescue podría ser brutal y muy buena también para las retomas de parte de la escuadra de G2. Tenemos, entonces, a Vizagrulais por ahora mostrándose para esta idea. Pero es momento de Micaela hacerse cargo de esta adelantada que viene de parte de G2. Aparece la jola así de reti que retrocede. La quieren perseguir con el estuneo, pero no terminan por encontrarse con ella. Otra vez G2 vuelve para adentro del side y decide pelearla desde adentro. Cuidado con eso porque Vizagrulais sigue con ese planteamiento. Hay muchas utilitarias, ojo, de parte de Ami y hasta la jugadora peligrosa acá. Ahí está esperando Amy para poder venir a conectar. Después de que le pisen el cable, todo se puede detonar. Tiene la shorty en su mano, también una vandal. Y esto podría ser bastante bueno. Amy que lograba hacerlo en contra de Connie. Y Petra que está muy cerca, pero Dots ahora se prende en candela. Dots que lo intenta, encuentra la segunda baja para ella. Romy que conecta también a Petra. Vani que aparece en contra de Micaela. La posición que es bastante buena para no ser conectada por ese trueno rodante. Dos para dos ahora, Thais, en una ronda. Es por demás importante porque si no, Kru tendría economía rota por la siguiente. Cuidado. Importantísimo, importantísimo porque encima que Dots, a pesar de que tiene las armas, no va a tener miedo de ir a buscarlas porque tiene una muy buena materialidad en los bolsillos. El 5K y 4700 es un montón. Y cuidado que se pueden encontrar, se pueden encontrar. Se está esperando un Mimi. Qué paciencia esta muchacha. Le tira el spike al piso. Va a salir entonces rápidamente. Ahora se va a buscar el 1 para 1 frente a Biasica. Detrocede su contraparte. Replica. Esa es que se va a llevar por 7 segundos, 6 segundos. La tiene que comer rápidamente. Vaya que se queda ahí en el 1 para 1. No se va a esconder para que no le dé el tiempo claramente de plantear ni de pelvear. Y hacer con esto la ronda de 4 para G2. Qué bien lo hizo G2. La paciencia es una virtud que se tiene que cosechar todos los días. Uy, uy. En la que se tiene que trabajar todos los días. Y aquí G2 lo entendió muy bien. Ahora, Visecrubleis tomó la apuesta de querer rotar faltando muy pocos segundos. Y lo entiendo también porque no tenía data de dónde podría ser el rival. Quizás previeron que ya venía comiéndole las espaldas y quisieron jugar. Ahora es el sector de B. No funcionó. G2 muy inteligente. Son 4 rondas al hilo. Y es nuevamente ronda económica para el equipo de la TAM. Por ahora a Visecrubleis no le funcionó tampoco la pausa. Sí, acaba de perder el armamento. Así que es doloroso. Definitiva para Dots. Sale rápidamente. Cuidado con esto el 1 para 1 que se puede llegar a encontrar. Le mira rápidamente Reggio. Y ahora sigue la ventaja para la escuadra de G2. Este encima también tiene buen armamento. La segunda era para Mimi. Pero Visecrubleis se metía en el medio. Por ahora, Visecrubleis. Una kill, pero no la suficiente. Porque G2 sigue castigando. Duro y parejo. 4 a 2. Y la ventaja para ella es el armamento que favorece el spike. Está en el peso y otra ronda casi cosechada. La cantidad de utilidad que le lanzaron a Dots. Apenas saben. Apenas escuchan dónde se puede encontrar. Apenas las escuchan corriendo. Le lanzan con de todo. Le tiraron. Que la falla sísmica. Que el electro rebote. No la dejaron mover. No la dejaron mover. Hasta la chancla. Sí, total. Y al momento que la tienes ahí controlada. Bueno, ahí se cumple la condición. Yo le decía ahí cuando estábamos en la previa. Y es, vale, ok. Si G2 no controla a Dots, se puede complicar de más. Y ahora G2 despierta. En su mapa selección. Esto es muy positivo para EMEA. Eso es muy positivo para esta escuadra. Ya quedándose ahora con estas cinco rondas al hilo. Porque seguramente aquí tendrían que capitalizarla. A menos que Micaela venga y se vuelva completamente loca en el 1 para 4. Pero por ahora no veremos qué pasa. No, Bania le dice que no. Muy positivo las cinco rondas al hilo de la escuadra de G2. Golsen ante un Visacruhleis que no ha podido responder, Dice. Ahí estamos. Entonces, para Visacruhleis tiene que ver. No sé, porque encima ya tuvo su pausa. Como que tenía que haber replanteado la situación ahí. O cambiado la estrategia de repente. Pero no termina por verse del todo favorecidas. Y es un punto ya clave y duro. Porque son varias rondas consecutivas de parte de G2. Y en eso se va también viendo reflejada la confianza que están teniendo las muchachas cada día mejor. Les ayuda a poder hacer esos encuentros de 1 para 1. Les ayuda a poder hacer esas adelantadas de parte de la defensa. Y este lado que tiene que ser tan efectivo para Visacruhleis todavía no se ve materializado en todo el escuadra. Pero tenemos entonces las compras buenas. Esperamos, escuadras, una ronda muy importante que se avecina. Compra contra compra. Cuidado porque aparece ahora el truner rodante. Atención porque puede ser bastante bueno. Sin embargo, no puede avanzar. Redskill se encuentra allí con las ciberjaulas. Gastaron el truner rodante muy temprano. Y esto es una buena noticia para Visacruhleis. Que si bien no pudieron entrar, le quitaron un recurso que es muy importante a la defensa. Veremos ahora a ver qué pasa con Petra. Que ha ganado también espacios en el sector central. A ver si de pronto tienen lectura de esto las chicas de Visacruhleis. Que dejan como ancla al otro lado a Micaela. Mientras esperan. Buscando también aquí algo de información. Con Irk ya viene. Se acerca allí. Gastón Smoke. Pero todo es un bait. Parece que es una mentira. Parece que quieren terminar allí. Hacia la zona. Debe. Gastaba incluso también desde las sombras. La jugadora Bania. Están esperando. Cuidado con Petra que viene por la espalda. Esta puede ser muy buena. Atención porque Petra castigaba a Konir. Y ahora tiene muchas dudas. La escuadra de Visacruhleis. No supieron responder. Petra encontró el castigo. Rescou que también responde. Es la doble para la Neon que defiende. Visacruhleis que no puede entrar. Y es un G2 Gausen que alza los brazos. Será la ronda para ellas. Es un 2 para 5. Y está muy golpeada la escuadra de la TAM. Sí, una ronda bastante dolorosa de comienzo. ¡Ay, ay, ay! Rescou triple. ¡Ay! Termina contrarrestando Romy. Pero Bania lo va a cerrar a favor de G2. 6 a 2 el score. Y como bien lo mencionaste. Esta comida de Petra que termina por escuchar la cámara puesta. Justito arriba de ella. Termina por encontrar la eliminación en contra de Konir. Y no solo eso. Sino que también se encuentra con un Visacruhleis. Que no sabe hacia dónde definir. Porque sabe que tiene a Petra comiendo en las espaldas. Y tenemos una Romy que no puede habilitar esa entrada. Y esa cruzleis porque no tenía utilitarias. Ya no había flash. Se empieza a mandar Dodd. Se empieza a mandar también Micaela. Ya sin habilitación. Terminan por encontrarla mucho más fácil en la defensa de la escuadra de G2. Y ahora sí está marcando un puntapié muy fuerte. Inicia con 6 rondas consecutivas. Dominando este mapa. Que como bien dijo la mesa de análisis. Es todo suyo. Sí, total. No lo conocen muy bien. Mapa selección de la escuadra de Mea. Y ahora lo estamos viendo precisamente. Cómo lo están trabajando. Lo están manejando bastante bien. Con mucha calma. Con mucha tranquilidad. Siendo muy pacientes. Pero también teniendo que pegar cuando tienen que pegar. Ha funcionado absolutamente todo bien para la escuadra de G2. Apenas dos rondas. Pudo tomar Visacruhleis. Y nuevamente están en una ronda en la que la economía. No les favorece para absolutamente nada. Tienen que jugar una suerte de estándar. Quizás de pronto sacando algún pick. Sacando alguna frag. Alguna baja por allí. De pronto todo podría cambiar. Pero así en el pegue de momento. Es muy complicado. Fetra con el castigo. Encuentra a Conir. También utilizaba el atrapar para que no viniese a correrle. Dodds que lo intenta. Upa, Micaela. Esto puede ser muy buena. Atención porque ahora Petra la tiene que castigar. Petra que lo intenta. Locra la vaca también con la bandal. Petra con el 3K. En una baldosa se defiende como gato panza arriba. Petra con el 4K. Está completamente loca. Esa es la ex para Petra. El stronghold perfecto para un G2 Ghost en que no quiere parar. Y es un bis a Crew Blaze que comienza a hacer agua. Es una bestia, Petra. Es una bestia. Y lo festeja también los que votaron. Que Nini y Petra van a hacer más kills que Conir y Roffy también, ¿eh? Porque acá los muchachos dijeron que más que la victoria les importaba subir de rango en las preguntas. Y acá les va a venir demasiado bien este es Petra. Y lo festeja, por supuesto. Qué rondón que acaba de mandarse, por favor. Otra vez un bis a Crew Blaze que no sé, no se encuentra demasiado cómodo estar entrando, pero no estar eliminando, sino que siendo eliminadas. Y ahora empiezan a contrarrestarme y casarme en la boca de una porque Conir termina por quitar entonces del juego a Rescue. Lo manda para el plano celestial. 5 a 4. Una situación ahora favorable para Crew que además tiene tres definitivas. A ver qué pasa entonces con bis a Crew Blaze que nuevamente utilizando la del bait, utilizando la de mandar a Dodds adelante, logran sacar aquí esta primera baja que puede ser muy importante. Rescue ya no existe en la ronda. Al otro lado a Micaela quitando también recursos. Cuidado porque aparece ahora el anochecer. Puede que salga en este momento la escuadra de G2 a buscar. Pero ahora se disipa un poco también esa habilidad definitiva. Información que ya logran también tener confirmada gracias al anochecer. Gracias también al tormento. Mientras tanto Micaela que viene a hacer el trabajo. Cuidado porque ya logra internarse también hacia el sector de B. Está abierto el sitio y el plantado de la Spike no se hace esperar. 5 para 4. Hay furia del cazador. Está disponible también desde las sombras. Está disponible el asalto onoral del otro lado. La escuadra de G2 está muy lejos del ciclo de definitivas. Aparece la eliminación entonces de parte de Coni y las definitivas que todavía podrían seguir ayudando. La escuadra de Biza Crew. Solamente tres jugadoras para esta retoma que tienen que hacer. Ay, ay, ay. Cuidado el ángulo. También bien planteado de parte de Micaela que no va a permitir demasiada comodidad. Dos para Bania. Treinta de vida para Ami que se tiene que arriesgar. Y tuvo a viaje dos. No tiene intenciones de retrocedar. Quiere ir a dar peleas porque tienen economía de Zora y a Topic. Podrían encontrarse con dos. Le ve el pelito. No lo sabe. Aparece la réplica. La vale posicionar y la ve justito. Bania, excelente. Ahora sí la agonografía de G2. Pero la respuesta de Micaela era mucho mejor para dejar esta ventaja. Aparece entonces Mibes de la zona de Marque. Y la doble para Micaela. Solamente queda una. Solamente queda Mia. Treinta de vida. Se quiere escapar rápidamente. Y ahora sí. El tiempo que se acaba. Y la spike que va a explotar. Es ronda para Visa Crew Blaze. Hubieron que pasar siete rondas para que otra vez Visa Crew Blaze pudiese levantar una de ellas. Y aquí creo que les volvió a funcionar una vieja confiable que es. Ok, vale. Mandamos a Dodds un poco hacia adelante. Y con la información que logré sacar, vamos a castigar. Después de eso, lograron también casi que obligar a G2 a que rotaran hacia la zona de B. Hacia la zona de A, perdón. Y ellas en B, poco a poco, con Micaela como punta de lanza. Lograron entrar, plantar la spike. Y después de eso, manejar el post-plan de manera correcta. Rondowns. La que tenemos su G2 que se viene entonces a por todo. Pero también del otro lado podríamos tener sorpresas. Aparece Dodds con el castigo en contra de Petra. Perfecto. Las 100 con la furia del cazador. Micaela que se va a abrir en cualquier momento. Cuidado con Rescue que llegaba. Mica con la baja. En contra de Maña. Rescue que estaba caleada gracias al asalto de la Ural. ¡Qué! ¿Qué hace Rescue? ¡Por Dios! ¿Cómo logra reaccionar de manera correcta? Pagando la intención de Vice Club Leis. Que bueno, todavía pueda que se mantenga en pie. Porque Mica se para de manos. Pone un 3K. Mimi que está completamente sola. De esto ya parece que tenía información. Romy por lo menos podría preverlo. Se viene con la spike en el bolso. Y ahora tienen que tomar una decisión. Mimi en el 1 para 2. Estáis. ¡Ay, ay, ay! Situación de clax para Mimi. Y caramente posible. Tenía por deletar la posición. ¡Y Ruby! Tranquilita. Sencillita. Repiro. Y hago así. Así nada más. Ronda maravillosa. ¡Pipa! ¡Pipa! Adiós. Buena ronda, ¿eh? Buena ronda. Mucho, mucho pegue. Mamita querida. La caótica esta ronda por demás. Pero funcionó bastante bien. Una furia del cazador bien puesta. Dots habilitando. Semicaera que buscaba navaja. Pasó un poquito de todo, Taís, en esta ronda. Pero lo digo porque gastaron recursos que eran muy importantes. Pero lo importante también es poder mantenerse allí a flote. Y un potencial 7-5 pues no estaría nada mal, ¿sabes? Sí, buen resultado igual para el cambio de lado. A pesar de que sea el lado más dominante para el segundo. Hoy es haber mutado por sobre lo que ha sido la partida de G2. Por sobre ese buen planteamiento y esa fortaleza tan dura que tenía por enfrente. Si podés cambiar eso y si podés clavarle varias rondas consecutivas. Para Grubo no está nada mal. Y ahora se viene entonces ese time out. Que también le puede favorecer a G2 para el cambio de lado. Por supuesto siendo tan fresquita la situación. Pero esa Grubo Leyes tiene que contar el mejor panorama con la quinta ronda del score. El 7-5 sería lo ideal, obviamente. Aquí G2 va a salir a buscar el 8-4 para seguir alargando esa distancia. Pero aquí cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Te lo digo. O sea, el cambio de lados. A ver, si bien esta primera mitad, este site del mapa le favorecía a Visa Crew Blaze. Ahora veremos también porque tienes que preparar el mapa para ambas cosas, ¿no? Por supuesto, estoy diciendo algo que es obvio. Pero tienes que estar ready. Sobre todo cuando juegas contra un equipo que, a ver, es tan importante, que es tan grande, que tiene tanta experiencia como lo es G2. Veremos qué pasa. La pausa ya se disipa. Y ya la ronda 12 la tendremos. Queremos entonces saber qué quieren plantear aquí las chicas de Visa Crew Blaze desde el ataque. Un movimiento que podría ser rápido de pronto. Si a veces... Viene a correr un poquito otra vez. Cuidado con Rescue. Se quiere poner en forma. Arranca corriendo. Pero no encontraba nada de camino. Cuidado que están los cables planteaditos. Ya también de parte de Visa Crew Blaze en las manos de Micaela. Para poder cerrar lo que puede ser la adelantada futura de G2. Que de este lado no elige jugar. Por supuesto, va a la pelea. De frente entonces. Y cuidado con la definitiva que acaba de conseguir con el Orbe Romi. Que podría ser importante para la entrada. Y mucho más considerando con la cantidad de jugadoras en la definitiva que está dentro de este SAGDB. Rotar ahora sería un punto tan clave y tan bueno. Y parece que Dotz acaba de ver un poquito la recibidad. Y va a encargarse de marcar el fake. A ver qué pasa entonces con ese trueno rodante. Que sí, tú lo mencionas. Pues puede ser casi que la condición de victoria dentro de la ronda. Si es que logran conectar. Si es que logran usarlo. De momento ahora dejan a Micaela como anclas en el sector central. La información que ya la va a poder confirmar por allí. Ay, no la pudo confirmar allí Petra. No saben que tienen alguien allí. Mira a la izquierda. No limpiaba a la izquierda Petra. Micaela que aparece con el 3K. Y mi respuesta. Pero ya es muy tarde. Porque ya se viene la internada a favor de Visa Club Lays. Es un 2 para 4. Es un 1 para 4. Porque Dotz se llevaba la vida de Amy. Ahora es Bania en situación de clutch. Y tiene que venir a jugar sí o sí. Ay, ay, ay. Se le va el humito. Le ve la cabeza. Se la vuela rápidamente a Dotz. Pero situación ya casi imposible. Igual claramente. Nada más que hacer muchacha. Vaya a buscar la kill. Por supuesto. Ya nos estamos yendo. Y respira por acá el cambio de lados. La ronda para Visa Club Lays. Está prácticamente cosechada. A menos que se haga la mágica de parte de Bania. Que tiene, eh. Tiene con qué darle, eh. Consiguió la primera. Consiguió la segunda. Ahí está Biotoce. Se eliminando con ir. Está cantada la posición. Debe esconderse. Las últimas jugadoras de Visa Club Lays. Para no regalar esta eliminación. Aparece la definitiva. El trono rodante. No terminaba por impactar. Entonces a Bania que se va a mandar a con todo. Jokdar se manda. Pero Biasica. La va a resolver. Y va a decir que 7 a 5 al cambio de lados. Qué bien lo hicieron allí. Qué bien lo hicieron allí. Petra es una jugadora que tiene muy buenas skills. Pero que cometió aquí un error categórico. Y el error categórico en ese sector central. Fue haber lanzado el rastreador. Y no haber tenido ese píxel hacia la izquierda. Que era. Es algo muy milimétrico. Es algo muy pequeño. Al final. Pues bueno. Lograba sacar mucha ventaja de esto también Micaela. Porque le presionaron el sector central. Y es que el momento que tu iniciador te dice. Vale. Ya limpia mi. Ah. Mira tenemos un fan de G2. A ver. Ya te sigo contando. Perdóname. ¿Es tu primera experiencia de VCT? Sí, por supuesto. Es la primera vez que he estado allí. Dice que es la primera vez que he estado allí. Como bueno. Viendo los partidos en vivo. Y que bueno. G2 está haciendo un gran trabajo. Sí, desde que he viajado aquí. Como que estoy haciendo tantas cosas para G2 Esports. Como que. Y quiere. El aguante ahí. El tatuaje temporal. Seguramente de G2. Tiene una apuesta. Dice que si G2 llega a semifinales invicto. Se calvea. Se rapa. Se quita el cabello. Bueno, no tiene mucho tampoco. Tiene una apuesta con los amigos. Dice que creen que van a ganar el partido. Dice que sí. Bueno, que definitivamente pueden compaquear. Y que ven en el tercer partido se lo van a llevar. Sí, es Petra. Petra, ¿por qué? Tiene. Bueno, Petra es jugadora favorita. No sabe cómo describir a Petra. Dice que es una gran jugadora. Dice que aprende mucho también de jugadoras de proplayers como Petra. A ver, los fans de Petra allí. Vamos a regresar al juego. ¿Te raparías tú? Me tiré el pelo de rosa por cru, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Fíjate, ¿eh? Yo tenía mi lindo pelo platinado. Bueno, pero, a ver. ¿Raparte el cabello? No, me parece. O sea, si fuera hombre puede ser. No sé, en verdad creo que no tiene que ver con el género. Pero yo prefiero verme con pelo largo. Yo no lo haría. O sea, yo no apostaría mi cabello por nada. Bueno, puede ser. Además, ¿sabes por qué? Mira, yo me llego a... No me imagino con estilo pelo corto igual, ¿eh? No, yo me llego a rapar. Quedo como el de Megamente, te lo juro. Yo soy muy cabezón. O sea, no se nota con el cabello, pero yo soy muy cabezón. Cuidado porque se prende esto. Arranca bastante bien la segunda mitad. Viza a Cruz Blase que viene a imponer condiciones, pero Petra estaba muy atenta. Me cabe la que le dice que no ahora. Es un 2 para 3 que acaba de pasar Thaís. Cruz logra la presión en el sector central y pone la balanza a su favor. Aprovechó la distracción de G2, ¿eh? ¡Ah! De la entrevista. Y la vi por ahí atrás a Vermelia, que también está alentando por mi VR. Una gran creadora de contenido también, la que estaba colorada con Pequillito, de Brasil. Que también ahí la tengo en Twitter, así que saluditos para ella, fan de... No creo que nos vea porque está viendo en portugués, pero bueno. Acá estamos entonces en este 7 a 5. Donde la ventaja es para la escuadra que se cruzó, pero la spike ha sido plantada para G2. Este desafío que tienen que buscar las movilizaciones de la TAM. Ahí está Beto Sosar así preparando lo que puede ser Romy, por supuesto, el esturido. Se van a mandar a Contuda, pero bueno. ¡Sin mirar, mamá! Dice Micaela, eliminada, pero solamente va a dejar a Mimera. Así en situación de clase que tienen que llegar a definir solamente con la clase y que las manos presen que el tiempo se le va a acabar y así la spike tiene que ser difusada rápidamente. Pero avisa que no le viene a buscar, le viene a comer rapidito y con papitas enterito. Pero el tiempo, no sé si le va a dar... No. No le da el tiempo, ¿eh? Nt, 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 Nt. Nt no más. Dice una muy buena ronda, un buen planteamiento también de Visagrubles hacia el sector central. Por lo menos en los primeros compases lograba también dejar las cosas equiparadas allí. O bueno, mejor, lograba dejar la balanza a su favor porque quedaban en un 3 para 2. Pero la cantidad de tiempo que pudieron hacer, que pudieron también ganar las chicas de la escuadra de G2. Y sobre todo, lo que pudo hacer Mimi allí con la réplica, guardarse la réplica hasta el final para poder sacar una ronda que les da esa ventaja. Y les dice, siéntense. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y se empieza a picarse. Se me pone el picante con yo, bueno, se lo van a correr rápidamente. Pero hoy estaba, entonces, se les ha echado la parabota rápidamente. Lo hizo de parte de Petri de Reggio. Ahí está para la ventaja para G2 ya planteada. Y bueno, tienen economía. ¿Qué te voy a decir? Tienen, tienen cómo hacerlo, ¿eh? Tienen cómo hacerlo. Igual, era buenísima, buenísima la falla sísmica. Pero lastimosamente no pudo meter las balas allí Dots. Y ahora estamos ante una situación de 3 para 5. Biasica que tiene allí. Está Boki, pero está al otro lado del mundo. Cuidado acá porque ya lo venían a buscar. Está obfuscada por completo Petra con el 3K. Logra sacar adelante la ronda prácticamente porque se queda solamente Biasica. Y aquí la Flauless está casi que lista. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, entonces, no hay pelea para dar en esta ronda número 14. Pero Biasica va igual, no tiene problemitas. Espera para el estuneo, está con escopeta a corta distancia. Buscándole a quien le tiran el atormentar. Bueno, ¿qué más que le tiró? ¡Qué buena castigada que le metió! Pero bueno, hasta acá llegaste, le dijeron. Es ronda para la escuadra de G2. 9 a 5 el marcador. No hubo Flauless. Eso es positivo. Pero es un G2 que logra sacar dos rondas que son muy importantes para ellas. Ahora deja las cosas 9 a 5, lo mencionabas tú. Esto lo tiene que ahora parchar un poco también. En la escuadra de Visa Crew Blaze porque les están haciendo lo que quieran. Y Romy que se quedaba allí, bueno, ¿qué más podía hacer? Obfuscada por completo, ciega por completo. No tenía absolutamente nada como responder. Las compras que ya acompañan a la escuadra de Visa Crew Blaze. En una ronda 15. Que ya la tenemos lista, ya la tenemos disponible. El movimiento de Rescue hacia el sector central. Hay un smoke también hacia la zona superior. Y por eso juega el lejos Romy. Cuidado con Rescue que se coló. Que alguien le diga que se le coló un ladrón. Menía por allí. Dios mío, lo que hace Rescue. Logra avanzar. No tenía visual, no tenía control de esto. La escuadra de Visa Crew Blaze. Pero dos y Cody logran poner aquí las dos bajas. Másica que aparece también. El plantado de la Spike que no se concreta porque Mimi está jugando un poquito allí también con el audio. Es un 4 para 2. Está ahí. Es una ronda en la que hubo sorpresas. Pero al final Visa Crew Blaze logró parchar el error. La Spike no ha sido plantada. La Spike no ha sido plantada. Y ya no hay casi tiempo. Y Crew está a la vuelta. A ver si la pueden plantar ahora. Con cuidado, ¿eh? No voy a subestimar igual porque acá va aña. Que lo pegue extraordinario. Y hay que mandarse con todo. Y tiene que salir perfecta. A ver si entonces se quiere mandar. Se quiere mandar. Pero por confiado a Pecada finalmente se ha sumado. Y la doble de Micaela. Terminaba esa ronda de las cosas para Visa Crew Blaze. Otra ronda en el score. Y ahí está la hinchada de Crew, loco. Qué grandes, qué grandes. Qué grandes ahí también haciendo presencia justo en Berlín. Bien, aquí muy importante lo que hacía Rescue. Que era aprovechar quizás un pequeño spot. Un pequeño lugar que le da también ese humo. Que queda muy adentro. Queda como un poquito salido hacia la zona de Top Mead. Y esto no permitía tampoco que Romy tuviese control de la situación. Porque era Romy la que estaba mirando la zona central. Ahora nos vamos al fuego contra fuego, papi. Nos vamos entonces ahora a ver el 5 contra 5 con compras completas. Veremos entonces a ver qué nos tiene preparado G2 desde la propuesta en el ataque. Y cuál es la respuesta de Visa Crew Blaze. Come en mercado. Vienen corriendo. Cuidado porque llegaba la falla sísmica. Atención con Biasica. Que también tiene ya listo y preparado los dardos. Aguantando. Se encontraba por allí Vania que lograba sacar la baja de Biasica. Micaela que lo intenta. Pero sin embargo se queda corta porque Rescue le pone allí la baja. Dots que se mueve. Pero Vania marca el 3K. Dios mío, lo que está pegando la Omen. Por favor, se queda Coni completamente sola en 1 para 5. La ronda que prácticamente está en el bolso de G2. 4K para Vania. 4K para la Omen. Una ronda más y el doble dígito para G2. Entraron muy fuerte. Entraron fuertes, decididas. Y a pesar de que estaba toda la utilidad plantada de parte de Micaela, yo confiaba en que iba a ser una buena ronda para ellas que le iban a poder frenar. Pero no, la velocidad con la que ajustaba la escuadra de G2 fue excelente. Totalmente. Para dejar un 1 para 5 y una ronda totalmente perfecta con este 4K. En donde salen con todo realmente. Ahí estaban súper emotivas las muchachas de G2. Se levantan y marcan este doble dígito. 10 a 6 al marcador. Entonces, la diferencia de 4 rondas por debajo para Cruz. Está bien importante lo que está haciendo G2, lo que está haciendo G2 ahora en este momento. Porque tiene ese extra de confianza que quizás le faltaba un poco también en ese primer partido. Dodds que ahora quiere marcar el ritmo. Comienzan ya a moverse también desde la defensa hacia la zona central. Sin embargo, ahora reculan. Se van un poco hacia atrás. El smoke ahí también. El one wait para poder responder a ver si lo puede encontrar o no. Cuidado con el castigo de Micaela que es bastante bueno. Logra llevarse la vida de rescue. El atrapar para no permitir el movimiento desde la misma Neon que estaba muy cerca de la zona del superior. Ahora retrasan el ataque. Tienen que irse detrás. No han podido llegar a buen puerto. ¡Esa! Biasica cortando la rotación de Mimi. 5 para 3. ¡Ay, ay, ay! Todavía no puede plantar G2 si se le está acabando el tiempo. ¿A dónde vamos, G2? ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos vamos para B? Llegamos. Nos da el tiempo. Nos pegamos una corridita. Mirá que por medio nos están cuidados. Nos está Biasica esperando, por supuesto, los jugadores que retroceden. Una economía que... Pero no sé si la arriesgarías. Son 3 jugadoras para 5. Está totalmente tomadísimo. Y no pudieron pasar. Se puso dificilísimo. Se van a mandar rápidamente. Ahora sí, con la definitiva. Va a sacar información. Mañana sabe que está totalmente limpio el site. Y la acaba de cantar. Empieza entonces a estar así la corredera de parte de G2 para poder plantar en este site. Y la relación que va a venir de Crubo. Llegan a plantar G2. Ahora Crubo va a tener que arrancar de 0 pegando a la vuelta pero con ventaja numérica. Se dieron mucho espacio a las chicas de Crubo. Bueno, ahora tendrán que hacerse el cargo. Ahora tendrán que venir a responder. Porque les van a plantar la spike en la zona de B. El movimiento ahora para el rey take es de 5 para 3. Cuidado porque aquí podrían haber sorpresas a manos de Vania. Tienen que comenzar a comer espacio. Tienen que comenzar a sacar información. No pueden permitir tampoco que G2 se vayan. Con este 3 para 5. La datita que ya se confirma. Vania que tiene que moverse. Cuidado con Amy. Que pega bastante fuerte el intercambio con Petra. Lograba hacerlo de buena manera. Es un 2 para 2. Ojo con esto porque no hay tiempo. Cuidado porque acá la escuadra de Visa Crubo no puede cometer ningún error. Micaela con la baja. Y Biasica también. El punto número 7 para Visa Crubo. 6. Están vivas todavía. 10-7 al marcador. 3 ronda. Las separan nada más de G2. Creo que confiaron plenamente en que a la retoma no podían jugar bien. Justamente por eso se dieron tanto espacio. Viendo que el tiempo estaba corto. Dijeron, bueno, si quieren plantarla ya que planten. Si entran acá puras, las vamos a agarrar. Total, estamos todas presentes. Por lo menos eran 5 y podían jugarla demasiado bien. De todas maneras igual. Bien defendido de parte de la escuadra de G2 por lo menos para causar eliminaciones. Y casi todavía encontró la posibilidad de poder dar esa pelea. Pero finalmente... Ay, estaba, no, por favor. No voy a repetir esa palabra porque en mala palabra a mí me van a enseñar un rato que decir. En fin, muchachos. Y volvamos de nuevo. Y muchachas y muchaches. A esta ronda número 18 que se abecina. 10-7 para G2. 3 rondas. Que tiene que alcanzar entonces la escuadra latinoamericana. Pero salen 2 con la definitiva. ¿Belito, cuidado a Pedrito? Claro que sí. Porque estaban 2 saliendo buscando y cosechando rápidamente. Ahí estaba también la furia del cazador de Biasica. Ya tomará definitiva y se lleva otra. Segunda eliminación para la escuadra de Biasica. Crew Blaze acaban de negatar la posición de Reggio dentro de este Saidea. La tercera para Micaela, la cuarta para dos. Y solamente que la bula. Solamente que la bula. Y a mi Mir le dice triple kill de 2 y 8 a 10. Es octavo punto para Biasica Crew Blaze. Ahí no tienen entonces un punto más para Biasica Crew Blaze. Que está buscando cómo perseguir a un G2. Que en este mapa, selección de ellas, han tenido todos los recursos a su favor. Y han sabido también cómo mantenerse ante un Biasica Crew Blaze. Que tiene este tipo de cosas, que tiene este tipo de situaciones. Que al momento que puede prender Candela lo hace sin dudarlo. Pues aquí logra sacar una ronda más. 10-8 el marcador. Ronda económica la que tiene en este momento G2. Potencial 10-9 si es que se maneja bien. Y dice Crew Blaze que bueno, ahora está en un momento bien interesante del partido. Sí, hay tres definitivas pero el armamento igual no es menor para G2. Que lo puede seguir manejando con este Sheriff. Puede ser interesante. Cuidado por ahora. La llamada. Están aguardando la escuadra de Biasica Crew para la zona de medio. Podrán interceptar en los planes de G2 de correr y derrullar completamente con este bajo armamento. Mientras tanto, todo está cubierto de parte de Micaela en este side de B. Que parece ser por ahora impenetrable o por lo menos. Es lo que acaban de escuchar lo del orden. Y viene rápidamente una defensa que creo que está totalmente prestada a pegar rotaciones rápidas. Cuidadito con Ami. Que va a sacar información de que el side de A probablemente esté vacío. Fetra que viene aquí también a limpiar un poco con esos rastreadores. Ami. Que ya se encuentra hacia Graffiti. Y esto le da también demasiada data. No escucha absolutamente a nadie. Y es que no hay nadie por allí. Visa Crew Leis tomando apuestas bien arriesgadas. Que es ir a jugar prácticamente en stack. Y ahora cede el espacio de A. Ya tiene que comenzar a rotar. Sí. Ya comienzan a moverse. Logran confirmar que hacia la zona de cinema no hay nadie. Muy seguramente no haya nadie tampoco hacia el sector central. Cuidado porque sí. Dejan un ancla por allí que es Petra. Y eso puede ser muy importante. Cuidado porque ya se prende también la definitiva de Rescue. Y esto puede ser muy bueno. Pani está plantando a la spy. Nadie está mirando el sector central. Nadie está mirando a Petra que podría ser la sorpresa del arma secreta. Pero por ahora están centrando sus esfuerzos para ir directamente hacia el side. Dots tomando de una vez demasiado, demasiado espacio. Rescue jugando desde la zona de ST. Con ir que la espera le intenta guardar. Dots con el castillo. Lograba llegar Petra por la espalda. Cuidado con eso porque puede ser bastante bueno. Atención con Biasica. Es un 3 para 1. Mania que se queda. Es la última. Ya está completamente caleada. Le están desactivando en la cara. ¿Qué van a hacer acá? Mania que se pone calentita. La quiere buscar y Mania saca la ronda. ¡Dios! ¿Y cómo hace? ¿Por qué no pone cara de absolutamente nada? Está. Poker face. Estática. Diosito santo. Y qué ronda que se acaba de mandar. Qué ronda que acaban de sacar. Pero por favor. Dijimos, los armamentos no son menores para la escuadra de Egeos. Juegan una locura con Nacher. Pero por favor. Ya lo de Petra metiéndose por las espaldas. Era muy clave. Era muy bueno para poder descontar. Pero qué ronda que se acaba de mandar. Por favor. Vaya que pegue absoluto. Extraordinario. Cómo le metió un pepazo al que estaba difusando. Me pareció. Eso. Fue brutal. Eso fue muy brutal. Aparece entonces el timeout. Ahora sí. Para la escuadra latina de Visa Group Lays. A ver ahora. Últimas palabras de Bebe Serán para poder reforzar y no permitir que Egeos termine cerrando el mapa. Y aquí es donde tiene que tirar del carro. Aquí es donde tiene que... Si tienen algo preparado es momento de sacarlo. Es momento de demostrarlo. Porque acá en situaciones adversas es donde se conocen los equipos que están hechos para grandes cosas. Es un 11-8. A ver. O sea, el marcador no es... No es que sea largo. No es que sea un G2 que esté pasando por encima. Son tres rondas nada más para poder acercarse. Para poder mantenerse allí también con esa parcialidad. Sí. Y ahora, bueno, después de esta pausa tienen que mostrar las condiciones que tienen acá. Tienen que mostrar ya las cartas Visa Group Lays. Porque cuidado, es un G2 que se acerca peligrosamente. Qué ronda la de ahorita. Una ronda económica de G2. Mamita querida lo que hicieron. Es el que estuvo Cruz con esa materialidad que era buena de poder marcar el 10-9. Sí, pero... O sea, perdóname, Taís. Pero Visa Group Lays estaba cediendo todo el espacio. Sí, sí, sí. Todo el espacio cedieron. Totalmente. ¿Qué estaban haciendo todas en vez? Bueno. Ronda 20, Taís. Se prende esto. Se levanta el telón. Nos vamos a ver lo que pueden ser las últimas rondas del partido o no. Operator de Biasica. Mirá que me gustó mucho. La verdad con el Operator. Pegada muy lindo. La Brasiliani. Así que vamos a ver si nos puede deleitar con algún tiro de ellos. Por supuesto, viste al lado de la edifinza. Triple definitiva para G2. Ay, ay, ay. El anochecer, el turno rodante. Me parece que son muy buenas de este lado atacante también para poder llegar a ese punto número 12. Por lo menos. Sí, Biasica todavía tratando de jalar un poquito más de mira a la zona de medio. Pero no pasaba nada. G2 está preparado y apuntando hacia lo que puede ser este Zay de B. Esperando. Otra vez, Cruz apostando para lo que está el Zay de B. El anoche un poquito más a la retoma. Con la definitiva, algo cantaba en información. Pega rotación 2. Por favor, no te vayas tan lejos. Que la pelea ahora sí se va a ir para este Zay de B. Y Cruz se concentra en reafirmar. No ve nada. El momento de que Dodge retoma un poquito más. Refuerza esa defensa. Se puede venir la entrada de G2. A ver, porque se viene ya a hacer movimiento. El anochecer puede ser bastante bueno también. Romy que intenta poner un freno de mano. Pero es Rescue lo que aparece en contra de Connie. Ay. Electrorebote que funciona de manera perfecta. Rescue con el Tresk. Es el 4K para la duelista de G2 Gosen. Y estamos entonces en Match Point, Aís. Así es. Punto de la partida para la escuadra de G2. En una situación que parecía que todavía tenía para adelante. Podía ser una pelea mucho más sólida. En caso de que la escuadra de Visa Grublaise hubiese ganado ese enfrentamiento con la buena materialidad que tenía. No se termina dando así entonces. Y por mientras y por ahora. Tenemos este gran resultado para G2 donde pone ya este punto de mapa. Y podría junto con ello, por supuesto, que cantar ahora sí ese tercer mapa. Queda todo completamente en sus manos. Tenemos tres definitivas para ellos. Aparece entonces el turno rodante. Y la entrada brutal para la escuadra de G2 en ese punto número 12. Cuidado con esto. Electrorebote para Rescue. Podría terminarse la partida en este momento. Cuidado porque la viene a buscar uno para uno. Con él termina eliminando rápidamente. Playada no se vea absolutamente nada. Y ahí te quiero ver en este 5 para 4. A ver cómo puede responder en este momento la escuadra de Visa Grublaise. Porque estamos en 5 para 4. La respuesta tiene que ser contundente. No hay más chance, Thaís. Tiene que jugar cuatro rondas perfectas. Y es que quiere acercarse al overtime. Difícil, eh. Y así lo entiende. Y es difícil, claro. Ante un G2. Que aquí podría tener el cierre ya de su match. Y el abismo no se espera, eh. Me gusta, tengo que decirlo. Sí, sí, sí. Pero por ahora, definamos esto. Esperemos a ver qué pasa. Lento fue la G2. Dime. Tiene pinta, Diego. Tiene pinta para G2 ahora. A pesar de que tenga una jugadora menos, eh. Total. Este equipo juega muy bien. Lo hemos dicho, eh. Lo hemos dicho. Más allá, obviamente, que queremos que le vaya bien a Cruz. A ver, G2 es un equipazo. Es un equipazo el que diga que no. Mamita querida. No he visto valorar nunca. Biasica con el castigo en contra de mí. Lograba hacerlo Biasica con la doble. Mania que le baila un poquito. Es un tres para dos. El plantado de la Spike que se va a concretar a manos. De la escuadra de G2. Petra que ahora toma el espacio de una vez hacia Mercado. Pani que también la secunda. Y ahora quiere jugar un poco lejos. Esperando también para poder cortar la rotación. Les pueden llegar por la espalda. Y no sé si de pronto esto lo sepa. Visa Kruble. Y sí, la estaba esperando. Muy bien lo hacía Konir para poder castigar. Petra que se queda. Comienza a chutear. Se calea su posición. Pero logra llevarse la vida de Dozzi. Esto suma demasiado. Está defusándole la Spike en la cara. 12-9 ahora el marcador. Te lo voy a preguntar. No. ¿Me ilusiono o no me ilusiono? Va a ilusionarse siempre. Está difícil. Difícil, sinceramente, porque G2 está jugando muy bien. Pero va a ilusionarse siempre, por supuesto. Igual acá hasta yo la temblé, ¿eh? Dije, puede matar a quien está defusando. No llega con el tiempo. Y sí, ¿eh? Y sí, y sí, y sí. Podría pasar. ¡Qué mapita! ¡Qué mapita! ¡Qué mapita! Tiempo nuevamente. Pedido para G2 en esta oportunidad. Sí, es la última pausa, creo. Necesario, ¿eh? Ahora, o sea, tienes al frente a un rival que te ganó el primer mapa. Estás en tu mapa selección y aún así esto va 12-9. O sea, no le pasaste por encima en el mapa al rival. Y, ¿sabes? Pensando las cosas, esa primera mitad donde saca siete rondas a la ilusionos. Sí, esa fue condenante, ¿eh? Sí, si cru... A ver, el hubiera no existe, ¿no? Pero que te saquen siete rondas al hilo, no te puede condenar quizás en el match, pero sí te condiciona mucho. Sí. ¿Con qué margen estás jugando, no? También se te escapa demasiado de las manos. Podés mantenerlo dos, tres rondas abajo, pero siete fueron una barbaridad. G2 hizo un gran desempeño de ese lado realmente. Y ahora en el atacante tampoco les ayudo para nada mal, está ya al punto de mapa. Dice, así era el mejor de tres. Recordemos que el primero selección de avisa con Blaze Heaven ha sido su victoria. Así que de ganar estos G2, de cerrar este mapa, nos vamos al abismo. Como bien lo mencionaste, a disputar el todo o nada, descartando lo que ha pasado anteriormente. Tres definitivas para G2, gocen y compras fuertes, ¿eh? Parece que se puede venir el cierre. Bueno, veremos entonces si acá pueden ya darle un cierre definitivo. Rescue que tiene esta sobrecarga. Y eso puede ser muy importante. Ya comienza Dots también a comer algo despacio. No me lo puedo creer. No revisó la D.C. Y Amy la terminaba sentando. Goodbye, le dicen a una de las nuestras. Y aparece el asalto en neural también para poder tener toda la información. G2, que tiene todo, absolutamente todo a su favor para cerrar el mapa, Thais. Cuidado con esto, sale rápidamente. Esto se arrumea la defensa. Va a dejar las cosas en paridad. A ver si queda 30 de D.A. Aparece el stuning o la entrada para G2. Ha sido efectiva. La G2 todavía no ha emplendado el SPY, pero ya están presentes. A atormentar para sacar la data. A la flecha que era rota totalmente. Mucha velocidad para el desempeño de la escuadra de G2. Entrada que se viene en caminito. Debe ser cruel. Ay, 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 Rescue. Va a ir aprovechando. Justamente acompañando a la acechadora con la definitiva. Pero la bajan rápidamente. Excelente deporte de Biasica. El SPY no ha sido plantado todavía. Es el 4 para 3. La ventaja que se pone ahora para las latinas. Demasiado fuerte cuidado con Petra guardando desde el ángulo. Porque Petra pide una locura y también se puede poner difícil. Robo neuronal. Dale, yo sé dónde estás. Él le dice por el camino. Jogda había entrada que puede ser buena. De parte de la escuadra dice Cruelais. El TP instantáneo. Le merece haya parte de Petra la primera. A ver si puede ser la segunda para ella. Le sale rápidamente. Y si le salen de una, le dejan facilito. No te la puedo creer. 1 para 3. Eliminado. Y victoria para la escuadra de G2. Y vamos al abismo. Qué pega Petra, por favor. Qué locura. Qué locura. Qué experiencia. Lo que pega Petra. Y qué locura de mapa el que acaba de entregar a G2. El que nos acaba de mostrar una primera mitad que fue contundente. Lograba sacar lo que te decía. Siete rondas al hilo. Y Pisa Cruelais tuvieron que pasar esas siete rondas para poder acercarse al marcador. A ver, todo puede pasar en el cambio de lados. Pero queda demasiado condicionado. Ahí está el fan de G2 que vemos en la entrevista. Está celebrando también, por supuesto. Pero esto no termina todavía. Mira, está postándose el cabello el tipo. A ver. Ahora, el tipo no es que tenga una cabellera muy larga. Es una puesta. Qué riesgo que va a correr, ¿eh? Ya vio el partido medio complicado para poder tirar esa. Taís, nos vamos entonces al abismo. Al abismo nos vamos a Avis. Y esto se va a poner bien picante en ese mapa, ¿sabes? Porque como llegan los dos equipos, yo creo que llegan muy equiparados. Ah, y te dejo con esa, ¿eh? Porque nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la vez análisis. No te vayas. Venga. No te vayas.